Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. El Secretario Distrital de Salud, Luis Fernando Castro, en el marco del retorno de los viajeros a la ciudad, los invita para que se realicen de manera preventiva la prueba del COVID-19 a quienes salieron a otros lugares del país durante esta Semana Santa. Para todas aquellas personas que estuvieron durante la Semana Mayor fuera de Barranca Bermeja, para que acudan de manera gratuita a realizarse la prueba de COVID-19 para diagnóstico oportuno. Para eso estaremos los días jueves 8 de abril hasta el sábado 10 de abril en el horario de 7 de la mañana a 2 de la tarde realizando pruebas gratuitas en el Colegio Industrial y en el Colegio Camilo Torres en la Comuna 6 de Barranca Bermeja. Dos puntos estarán habilitados en la ciudad a partir de este 8 y hasta el 10 de abril para que la comunidad acceda a realizarse la prueba de manera gratuita. Esperamos que las personas que tengan alguna sintomatología o que hayan estado en contacto con casos sospechosos o casos confirmados o que quiera establecer su estado de salud acuda libremente, se realice la prueba y se aísle voluntariamente para poder contener este pico que se aproxima. Ya estamos en algunas zonas del país en un tercer pico y es por eso que desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja avanzamos con estrategias de contención de un tercer pico. Estas jornadas de tomas de muestras se harán como parte de la estrategia con el fin de evitar la propagación del virus y que incrementen de manera significativa los casos en la ciudad después de Semana Santa. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.